Son muchos los factores que influyen en la empleabilidad y en la inserción laboral de los universitarios. Las características personales, la formación recibida y las competencias adquiridas, el entorno... Algunos escapan al control de las universidades, pero sobre otros sí pueden actuar de manera directa, por eso las que potencian la empleabilidad porque la consideran estratégica, consiguen mayores tasas de inserción entre sus titulados. Así lo recoge un informe de la fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y VIE, cuyas principales conclusiones se han presentado hoy. Según destaca Francisco Pérez, director de investigación del instituto, los centros universitarios se preocupan cada vez más por este aspecto. Están cada vez más atentas a las variables a través de las cuales pueden mejorar la empleabilidad, tanto las que tienen que ver con la oferta de estudios, las características de la formación, como también de los servicios que ofrecen para que los titulados se preparen para la inserción. Las universidades altamente especializadas y las que se encuentran en grandes áreas metropolitanas son las que realizan más actividades encaminadas a preparar a sus estudiantes para la inserción laboral. Las más activas llegan a doblar el número de iniciativas a las menos activas. En cuanto a los factores sobre los que la universidad no puede actuar, el más relevante es la titulación cursada con diferencias de más de 47 puntos porcentuales. Pero como explica Lorenzo Serrano, investigador del IVA y coautor del informe, existen otras variables. Habrá hecho prácticas, habrá hecho idiomas y habrá hecho estancias en otras universidades con experiencias de movilidad. Todo esto permite que el graduado obtenga no solo un empleo, sino un empleo mejor y más satisfactorio para él. El informe realiza una serie de recomendaciones a los decisores públicos, entre ellas que mejoren la información sobre empleabilidad y trayectorias de inserción y que incentiven a los centros universitarios para que desarrollen programas de empleo.